¿Por qué no hay partidos anarquistas? Porque el anarquismo es la única tradición filosófica que entendió en serio cómo iban las cosas. No es posible un capitalismo sin Estado, no es posible un socialismo sin Estado y no sería posible un modo de producción comunista sin sociedad política. No es posible una comprensión total de las ciencias, de las artes y de las técnicas bajo un único sistema filosófico. Porque la filosofía, su materia de trabajo, son los conceptos.